Sí, la verdad que es extraordinario este encuentro. Nosotros, yo quiero expresar un gran reconocimiento a todos los miembros de la comunidad educativa que participan en los consejos escolares. Y en ese contexto nosotros tenemos cerca del 50% de los establecimientos educativos con consejos escolares constituidos, tal cual lo prescribe la Constitución Provincial. Pretendemos incrementar esa meta al 65%. Y la verdad es que quiero simplemente transmitir las felicitaciones a los padres, a los miembros de la comunidad educativa que hoy se hacen presente, dejando sus ocupaciones, pero a su vez felicitarlos por el compromiso en la educación de sus hijos. Se acaba de inaugurar una escuela en Campo Largo. Sí, exactamente, la escuela Doctor Daniel Luis Baroni. Muy buena y de muy buena calidad. Con respecto al paro que iniciaron ayer los productores independientes, ¿qué le parece a usted la medida de seguridad implementada por la policía? ¿No cree que van al extremo? Yo creo que no hay razones para protestar. La Presidenta de la Nación ayer implementó una medida que beneficia a 46.000 productores de segmentación diferenciada. Y esa segmentación diferenciada es muy positiva para la República Argentina y para la provincia del Chaco. Por lo tanto, creo que si había una demanda de todos los productores era segmentación en materia de retenciones. Y eso se hace a partir de un fondo de 2.500 millones de pesos que beneficia a 46.000 productores, gran parte de los cuales son chaqueños. Gobernador, ellos dicen que por parte del Ministerio de Producción en cuanto a una demora a presentación de papeles, ellos no pudieron cobrar el subsidio. Bueno, vamos a ver ese tema, lo vamos a verificar como todo. Nosotros estamos atendiendo a toda la comunidad, todo el tiempo, trabajando todos los días, todo el día. De manera que hay que tener solamente paciencia para tener el tiempo y procesarla. ¿Cómo sigue la agenda hoy, Gobernador? Ahora tenemos que atender a la Cámara de Call Center porque en el edificio del Cine Monumental Viejo ahora va a haber un proyecto de inversión que va a una reforma delicia y ahí van a formar parte de 250, 400 puestos de trabajo en un sistema de Call Center. Eso es algo extraordinario para Sáenz Peña y nosotros tenemos en perspectiva cerca de 1.000 puestos de trabajo en centros de contacto. Ya estamos en 5.300, vamos a superar 6.300 seguramente en el año 2015 y eso nos ubica entre las 4 primeras provincias en generación de empleo de las industrias de centros de contacto. ¿A cuánto empleo piensa Antel financiar su gestión? Mire, nosotros hoy tenemos 109.000 empleos privados formales. Si las proyecciones en la industria de la construcción funcionan como la base industrial más Call Center, creemos que vamos a superar los 120.000. Con respecto al complejo de la Alcaidía de Sáenz Peña, el viejo, se pensaba construir al principio de año un complejo de edificios. ¿Se tiene previsto la fecha ya cuándo? Está todo adjudicado. El problema central es que ha habido un proceso de judicialización. Esa judicialización implicó una medida cautelar que ha sido resuelta por la jueza federal y en ese contexto ahora ha habido una reformulación del proyecto para la ejecución, porque ya está adjudicado y todo para la ejecución. ¿Tiene fecha aproximada? Y debería estar lo más rápido posible. ¿El complejo cultural ya va a pasar a la órbita de la Internación? Ya estamos definiendo los detalles y próximamente seguro. ¡Gracias!